Entonces, un poco lo que estamos queriendo hacer, yo entiendo el approach que vos haces desde serio, desde Blue Economy. Ser es una filosofía, Blue Economy es la práctica. Es la práctica, pero la práctica de ustedes, no te hablábamos, Leila, ¿no? De cómo lo abordás, vos encontrás una problemática, buscás la base científica, o sea, tenés ya todo un camino. Nosotros estamos detectando acá que los emprendedores, las pymes, están queriendo hacer las cosas un poco mejor y no saben cómo hacerlas mejor. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es una posibilidad de decirles, le acompañamos a San Francisco. Porque desde el curso que estamos dando en la UBA de diseño estratégico sustentable, nos damos cuenta que el diseñador, al proyectar este cuchillo, no lo hace más sustentable. Y no ve la cadena de valor, porque no tiene idea. En el momento que le decís, toma conciencia y ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que van a proyectar una botella, un vaso, un sistema, lo va a pensar en el variable sustentable. Nos pasa desde lo coyuntural también es que a veces pueden llegar a tener idea, pero nos pasa con las pymes o los emprendedores, tienen muy poco resto para dedicarse a meterse en proyectos de este tipo. Entonces, esa es otra variable que también estamos estudiando, como esa, si tenés alguna idea, está bueno. Porque las pymes, por ahí nosotros notamos que no tienen ni recursos, ni dinero, ni tiempo, ni tiempo. Pero la propuesta siempre les es interesante. Ni la cultura. Ni la cultura. Ni la cultura. Después de haber pasado tantos dolores con Maturana. La cultura. Falta la cultura. Falta la cultura. Sí, eso se construye, va a ser muchos años. Pero nosotros como todos decimos, nosotros podemos hacer algo ahora desde lo proyectual, desde meternos en los proyectos, potenciarlos, ayudarlos a conectar. Es como una, como ayer, siempre están buscando qué nombres ponerlos, pero no nos gusta consultora, incubadora, puede ser, acompañar, pero... Codiseñadores. Sí, una...